Bienvenidos a la reflexión del día de hoy de Educando en Finanzas para Padres e Hijos. Recuerden suscribir, compartir, comentar, darme gusto o lo contrario. La que tenga ya salió, va a salir el miércoles la edición completa. Ahí está la ganadora para que la chequeen y la revisen y si quieren la comentan. El próximo miércoles. Pero ya viene la que es para el mes de noviembre. Estas participan para el mes de noviembre a partir de hoy. Así que vamos con la reflexión. Recuerden que la que tenga más interacción, más TikTok, más etc. Es la que va a ganar. Así que ahí les dejamos en la descripción todo para que suscriban y comenten. Y la frase es de Samuel Johnson. Tenga lo que tenga, gaste menos. No importa la cantidad de dinero que tenga. Lo que importa es que debes gastar menos para tener más. Por eso para ahorrar y para invertir se necesita guardar mucho más. Es como lo que decía Robert Kiyosaki. Invierta en ti mismo primero. Págate a ti mismo primero. Y eso es que debes ahorrar. Debes invertir en educación. Debes hacer todo esto de planes. Bueno, lo que es invertir en la educación. Ahorrar. Invertir en finanzas. Invertir en negocios. Invertir en ahorros para inversiones. En fin. Eso es lo que en realidad quiere decir. Entonces hemos terminado. Chao. Hasta pronto. Nos vemos. Nos vemos.